7 de agosto, saludos amigos oyentes, la meditación para hoy se titula luz resplandeció sobre ellos, Isaías 9 2 nos dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz a los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos tras la guerra de sucesión que tristemente se produjo entre los hijos del rey Salomón la tierra de Israel se dividió en dos partes el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur la parte norte tenía como capital la ciudad de Samaria y la capital del reino del sur era la ciudad de Jerusalén esas dos regiones también eran conocidas como Galilea en el norte y Judea en el sur históricamente la parte nunca fue bien valorada por ejemplo Salomón le regaló a Irán el rey de Tiro 20 ciudades en Galilea y cuando Irán las vio no le gustaron primera de reyes 9 12 el valor de la región se acabó de desplomar cuando Samaria fue conquistada por los asirios en el año 722 antes de cristo una gran parte de los israelitas fueron llevados cautivos a la tierra y fue repoblada por gente de Babilonia, de Kuta, de Abba, de Amad y de Zepharbaín segunda de reyes 17 24 de ahí que la zona llegó a ser conocida como Galilea de los gentiles Isaías 9 1 por eso los judíos consideraban toda esa región como una zona de oscuridad no se trataba con esa gente y no creían que de esos lugares pudiera salir algo bueno de hecho los judíos se negaron a aceptar a Cristo porque era impensable para ellos la mera idea que el Mesías pudiera provenir de Galilea Juan 7 41 este contexto es el que nos permite comprender la pregunta que hizo Natanael de Nazaret ¿puede salir algo bueno? Juan 1 46 lo maravilloso es que a esa zona de oscuridad se le prometió el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz a los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos Isaías 9 2 y esa promesa se cumplió cuando Cristo llegó y se estableció en esa región Mateo 4 12 al 16 el Señor fue a donde nadie quería ir llevó la luz a los que estaban en oscuridad impartió vida a los que sólo conocían la muerte para Jesús no hay nadie tan malo ni pecador que no pueda merecer una oportunidad ese Cristo que fue la luz para esos rincones oscuros del norte de Palestina es el mismo que hoy puede traer luz a la densa oscuridad que cubre nuestras almas dejemos hoy que esa luz habite en todos nosotros que Dios te bendiga apreciado amigo oyente y te espero mañana para compartir una nueva meditación y te espero mañana que Dios te bendiga